¡Suscríbete! Traidora, tú no sabes querer Traidora, traidora, tú no sabes amar Traidora, traidora, yo te di mi querer Traidora, traidora, si me pases mal Todo mi cariño a ti te lo entregué Te di mi corazón, me arrodí a tus pies Pensé que me querías, que me amabas de verdad Y tú me traicionaste y ahora dónde iré a parar El saludo va para la Internacional Roger 89 y es Hoy vivo tomando hundido en el licor Y no hay nada que cure este inmenso dolor Es tanto lo que te amo, te adoro de verdad Que te perdonaría si decide regresar Traidora, traidora, tú no sabes querer Traidora, traidora, tú no sabes amar Traidora, traidora, yo te di mi querer Traidora, traidora, si me pases mal Todo mi cariño yo a ti te lo entregué Te di mi corazón, me arrodí a tus pies Pensé que me querías, que me amabas de verdad Y tú me traicionaste y tú me traicionaste Y ahora dónde iré a parar Hoy vivo tomando hundido en el licor Hoy vivo tomando hundido en el licor Este inmenso dolor Es tanto lo que te amo, te adoro de verdad Que te perdonaría si decide regresar Traidora, 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 suerte Chau Chau Chau